Borrachito Me dicen borrachito para el mundo Porque nadie sabe de mi vida Por eso soy, por culpa de esa mujer Por eso soy, por culpa de esa mujer Así borrachito me quedaré, así vagabundo me dejo morir Tomando y llorando en las cadenas, poquito a poquito se va mi vida Así borrachito me quedaré, así vagabundo me dejo morir Tomando y llorando en las cadenas, poquito a poquito se va En mi vida Así borrachito me quedaré, así vagabundo me quedaré Tomando y llorando en las cadenas, poquito a poquito se va mi vida Así borrachito me quedaré, así vagabundo me dejo morir Tomando y llorando en las cadenas, poquito a poquito se va mi vida Música Aquí estoy con mis amigos brindando por mí Tomando y llorando en las cadenas, poquito a poquito se va mi vida Tomando y llorando en las cadenas, poquito a poquito se va mi vida ¡En Trujillo! ¡Salud, salud! Tomando, tomando, yo soy feliz Tomando, tomando, y de seguir Tomando y cruciendo voy a vivir Así borrachito me olvido de ti Tomando, tomando, yo soy feliz Tomando, tomando, y de seguir Tomando y cruciendo voy a vivir Así borrachito me olvido de ti Y te lo dice Dulce Sánchez Y Naranja Mix de Trujillo ¡Pienso! Muy buenas tardes gente linda Hoy día, la verdad, nos llamó mi gran amigo El Gordo Dennis La gente linda de Buenos Aires, Argentina Todos los primos viruñeros están reunidos Allá, me llamaron, me dijeron Junior Sánchez, por favor Queremos un pequeño concierto Estamos reunidos acá, toda la familia Y qué más el gordito Dennis El negro Vigo Luis Jairo Kevin Caos Ahí está Para mí ser Chanka Un abrazo muy especial También para su querido, dice hermano Aldo Y su hijo Arón Su tocayo de pequeño Arón Un abrazo muy especial Y comenzamos Esta transmisión El Borrachito Feliz King no ha bailado la canción El Borrachito Feliz Hasta Buenos Aires El Argentina Un abrazo muy especial La gente linda de Dailin Producciones Presente esta canción El Borrachito Feliz Y uno me dice El Borrachito Feliz Porque ando tocando y tocando Hasta Buenos Aires Argentina Los viruñeros Los primos Un abrazo muy especial Del Perú Del rico Perú Virú Pero para Chileano Grill Un abrazo Me llaman el Borrachito Pedirse en el Borrachito Porque yo paro Viviendo Viviendo Por su amor Que se marchó Me llaman el Borrachito Y dice en el Borrachito Porque yo paro Viviendo Viviendo Por su amor Que se marchó Tomo y bebo Tomo y bebo Y no es por ti Si eres borracho Yo soy feliz Tomo y bebo Y no es por ti De tu cariño Si me olvidé Dailina y producciones En Argentina Un abrazo Salud para la empresa Novedades Salón Aldo Rodríguez Segundo 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 Contreras Los elegantes Encazarán De un solo especial Van a la empresa Van a la empresa Van a la empresa Van a la empresa Me llaman el Borrachito Y dicen el Borrachito Porque yo paro Viviendo Viviendo Por su amor Que se marchó Me llaman el Borrachito Y dicen el Borrachito Porque yo paro Viviendo Viviendo Por su amor Que se marchó Tomo y bebo Y no es por ti Si eres borracho Yo soy feliz Tomo y bebo Y no es por ti De tu cariño Si a mí olvidé De tu cariño Ya me olvide Chorrigrana Y es amigo De Virú San José Chao Para los primos Con mucho cariño El Borrachito Deni Sin abrazos Daili Producciones Tomo y bebo Y no es por ti Si me borracho Yo soy feliz Tomo y bebo Y no es por ti De tu cariño Y ya me olvidé Y con cariño Hasta Buenos Aires Argentina Los primos viruñeros No hay más El gordo Denis Y toda la gente linda En Santiago Perdón En Buenos Aires Argentina 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 La plata Buenos Aires Mendoza Allá vamos Naranja Mix Con todo el cariño Cuanto te quiero Cuanto te amo Para Sarita Gallese La negrita Más linda Con mucho cariño Javier Guamán Rubén Másquez En Santiago de Chile Narazo Salud para O Sal O Pacabana En el milagro Marquito Pérez Un saludo especial Para que quiero el mundo Si pierdo el alma Para que quiero el alma Si tu no me amas Para que quiero todo Lo que yo tengo Si no tengo tu amor Mejor me muero Cuanto te quiero Sabían que te quería Te hice mucho tiempo Sin conocerte Yo sé que si llegases Fue por mi mente Te conocí mis sueños Antes de verte Como te quiero Como te extraño Como quisiera Dejarte siempre Cuanto te amo Como te quiero Como te extraño Como quisiera Dejarte siempre Cuanto te amo Buenos Aires Argentina Los primos Para el gordo Dennis Con mucho cariño Dailin Producciones Don Araso Lucio Sánchez Y Naranja Mix de Trujillo Perú Lenin Culque No hay más Javier Guamán Zona García Roque Pásquez En Chile Con mucho cariño Ese amigo de siempre Un abrazo Para que quiero el mundo Si pierdo el alma Para que quiero el alma Si tu no me amas Para que quiero todo Lo que yo tengo Si no tengo tu amor Mejor me muero Cuando te vi Sabían que te quería Dejarse mucho tiempo Sin conocerte Y al sé que si llegases Fue por mi mente Reconocí mis sueños Antes de verte Como te quiero Como te extraño Como quisiera Dejarte siempre Cuanto te amo Como te quiero No te extraño Como quisiera Dejarte siempre Cuanto te amo Como te quiero Como te extraño Como te extraño Como quisiera Dejarte siempre Cuanto te amo Como te quiero Como te extraño Como quisiera Dejarte siempre Cuando te amo Lucio Sánchez Y Taranca Mix de Trujillo El amigo de Parriada Chileano Elmer Rabanales Retamas Trujillo Bruno Guillermacho Sánchez Un abrazo Feliz cumpleaños Nación de Carmencita La familia de León Palma Con cariño Kenny de León Un abrazo Con todo cariño Hoy día muy especial Para las primas Dice Marjorie Italia La linda Dice de San Miguel Un abrazo muy especial La gente linda Hoy día Están reunidos Los primos de Virú En Buenos Aires Argentina Un abrazo muy especial También tengo familia En La Plata Para la familia Cabrera Armas Un abrazo muy especial Para toda la linda Familia en La Plata Y en Buenos Aires Los primos de Virú Los viruñeros Se acordaron De Naranja Mix No hay más Charaz Ahí está Mi gordito Dennis Ahí estamos Con el gordito Dennis La batería cera No hay más Talía Dice acá Para Yulisa Marjorie Sarita Con todo cariño Una razón muy especial A ver Vamos a hacerle la canción Asesina de Amor Papi Saludos para La gente linda No hay más No hay más Y la gente linda De Dailin Producciones Lo lleva Naranja Mix Pronto Todo depende de ti Mi papi Mi gordito Dennis No hay más Los primos de Virú Gordito Dennis Negro Vigo Luis Jairo Kevin Caos No hay más Para mí Ser chaca Y esta canción Que dio que hablar Acá en Trujillo Asesina de Amor Mis amigos Los primos Los primos en Buenos Aires Argentina Un abrazo muy especial Para ustedes muchachos Esos Asesina de Amor Para su querido hermano Aldo Su pequeño hijo Arón Su pequeño hijo Arón Su hijo Arón Envito Raúl Y su botica Jimar Y la empresa De novedades Arón Aldo Rodríguez Se viene el cumpleaños De Jairo Caquer Este 28 Otro guitarro Claro que sí Se viene el cumpleaños De Jairo Caquer Un abrazo Sin que rumores En las calles Sé que yo te ando llorando Y si la gente Sufiera Que es verdad Que eres tú Que me andas Robando Señor Caballero Mejor me quede Cacheado Y ahora Voy a revelar Lo que es tal Pido a mi Mía Me ha regalado Me regaló Una asesina Una asesina Y mate el amor Por un secreto Envenenador De mis tormentos Usted es el mejor Me salió Una asesina Una asesina Que me voy a matar ¿Por dónde voy? Donde quiero encontrar En una cárcel Mereces estar Para el gordito Dennis En Buenos Aires Argentina Para la primas Marjorie Y talía La linda chica De San Miguel Un abrazo Talía Yulisa Marjorie Sarita Se viene el cumpleaños De Jairo Caquer T28 Felicidades A nombre de Luzo Sánchez Naranja Vicks De Tujillo Los primos De Mirú Un abrazo Si aunque hay rumores En las calles Seguir odiando Llorando Si la gente Sintiera Que es verdad Que eres tú Que me andas Rojando Siempre ha sido Un caballero Un corte Que me he Cacheado Y ahora Vamos a revelar Lo que es Para el Vivo A mí Me había Regalado Me regaló Una asensina Una asensina Que mate El amor Por un secreto Detenador De mis tormentos Este es el peor Y me salió Una asensina Una asensina Que juega a matar Por donde voy No te quiero encontrar En una cárcel Mereces estar Y tú eres la responsable De que yo no pueda Que siquiera Sombran La quiero ver Con Rubén Corazón Tantas asesinas De amor Si o no Metro Dice Salud para Chomayra Melón Que el día 22 de marzo Está de cumpleaños También María León Toda la gente De Buenos Aires Argentina La gente linda De Virú Víctor Raúl Le están haciendo linda Por allá Una asensina especial Dice Chomayra Melón Que el día 22 de marzo Está de cumpleaños Saludos De parte De producciones Dailín No hay más Ese mi gordo Mi gordito Dennis Ahí está mi compadre No hay más Producciones Argentina Virú Perú No hay más Vamos con las canciones A ver Estamos activados Papi Estamos activados Vamos a hacer una canción Que recién Lo acabamos de grabar Más o menos un mes Creo papi Un mes Un mes Un mes y medio Más o menos Y está dando que hablar La verdad Y saludando a toda la gente linda Que están hoy día Gracias a mi amigo Dennis El gordito Dennis Me llamó hace una hora Junior Sánchez Acá estamos Le digo Una transmisión Una pequeña transmisión Estamos reunidos Todos los primos de Virú Listo papi Lo hacemos La gente linda Los primos de Virú Gordito Dennis Negro Vigo Luis Jairo Kevin Kaos Mister Chaca Una razón especial Dice Y para su hermano Aldo Y su hijo Arón En Víctor Raúl Y su botica Jimar La empresa novedad Es Arón Aldo Rodríguez Salud papá Saludo con la Quilmes No hay más Viene la canción Para toda mi gente linda Y ahora me dicen el triste Solo amo llorar Solo amo sufrir Me dicen el triste Solo amo sufrir Busco una salida Para no morir Para no morir La gente linda En Buenos Aires Argentina Los primos de Virú Un abrazo muy especial Al nombre de mi padre Lucia Sánchez El Máser Junior Sánchez Naranja Minx Conquistando corazones ¿Sí o no? Dailín Producciones El gordito Dennis Buena papá Toda la gente linda Negro Vigo Luis Jairo Kevin Chaos Mister Chaca Salud Me dicen el triste Solo amo sufrir Y busco una salida Para no morir ¿Qué puedo hacer? Ya dímelo Dios Si la necesito Y me nega su amor Pasan las horas Y la soledad Vive conmigo Me quieren matar Hoy me toca sufrir Hoy me toca llorar Tú no quieres que te hable Tú no quieres que te hable Más de amor Y voy sufriendo Y voy llorando Y voy sufriendo Y voy llorando Si se han perdido Y mi desculpa de tu amor Si se han perdido Y mi desculpa de tu amor Salud para Mi amigo Wally El popular racho De la 28 de julio Una razón Buena rayo Pasó el rayo El rayo Pasó llevando las chelas Buena Los primos reunidos Los primos de Virú Una razón especial Javier Guamá Gisona García Rubén Vázquez En Chile Mucho cariño Junior Ángel Nicolás Chiliano Grill Las carrillas En Retamas ¿Qué te sentiste? Solo vamos a sufrir Busco una salida Para no morir ¿Qué puedo hacer? Dímelo Dios Si la necesito Que me diga su amor Pasan las horas Y la soledad Que vive conmigo Que quiere matar Hoy me toca Hoy me toca Sufrir Hoy me toca Llorar No quieres Que te hable No quieres Que te hable Más de amor Y voy sufriendo Y voy llorando Y voy sufriendo Y voy llorando Si se ha perdido Mi vida es culpa De tu amor Si se ha perdido Mi vida es culpa De tu amor Para Hostal Copacabana En el milagro Marquitos Pérez Las mejores parrillas Entre Tamas Chiliano Grill Pronto el Trujillo El Mil Rabanales Y Hermito Sánchez Los compadres Y voy sufriendo Y voy llorando Y voy sufriendo Y voy llorando Si se ha perdido Mi vida es culpa De tu amor Si se ha perdido Mi vida es culpa De tu amor Vamos gordito Dennis Negro Pigo Luis Jairo Kevin Chaos Mis señor Chacan La gente linda De Víctor Raúl Para su hermano Aldo Su hijo Aarón Es Víctor Raúl Con mucho cariño Su botica Jimar La empresa Novedades Aarón Aldo Rodríguez Un abrazo Y con Dailin Producciones Dailin Producciones En Buenos Aires Argentina Los primos Viruñeros No hay más No hay más reunidos Hoy día La verdad Tuvimos una gran conversación Con mi amigo El gordito Dennis Tiene unos proyectos Bacanes Así que papi Estamos para servir Naranja Mix Lucio Sánchez Señor Sánchez Gracias por Por contactarnos Y estar Un momento Tan agradable Los primos Viruñeros La gente fuerte Papi Viru y Viru Papi María Laura El Carmelo Que tal suso Papi María Laura Si no hay que preguntarlo Al máster Saludos para Mi amigo Wally El Popular Rayo De la 28 de Julio Me parece que la he visto En Virua En el Chinillo de Espora Con la chela La lata Ahí está El Rayo Wally El Popular ¿No? La gente linda De Viru La 28 de Julio Con todo cariño Para Wally Briseño Una raza muy especial Wally Briseño Toda la gente linda No hay más El hijo de nadie Por favor papi Con todo cariño Para toda la gente linda Reunidos en Buenos Aires Argentina El gordito Dennis No hay más papi Estamos con la gente linda No hay más Se están activando También por acá Segundo Contreras Dice por acá Para Nancy Carranza Dice para Marlon Y su amor Nancy Carranza Para Carmencita Dice en la casa No hay más Orlando Para Orlando Siriaco Chiliés el hermano Nino Siriaco Toda la batería Serio viendo esta transmisión Y gracias a Dennis El gordito Dennis En Buenos Aires Argentina Y viene esta canción Para todos los niños Abandonados El hijo De nadie Mucho cariño Los compadres Javier Guamán Sonia García Rubén Vázquez Mi pequeño Naimar Vázquez Al casateo de Chile Chile del Ángel Nicolás Unanazón Chileano Grill Parriadas Enretamas Lo mejor Pronto En Trujillo El Mel Rabanales Guillermo Sánchez Los compadres Marquitos Pérez Osaco Pacabana En el milagro No hay más Eso Para la gente linda De Virú La 28 de julio Para su compadre Toda la vida Wally Griseño Desde Perú Hasta Buenos Aires Los primos De Virú Un abrazo Cuida a tus hijos Porque se perdió un padre Cuando ni lana Se tiene Corazón Todo consejo En nombre de una madre Debes tomarlo Como una remisión Mi madrecita Murió al andando ajeno Por eso nunca el sustento Nos faltó Ahora soy El hijo abandonado Porque mi padre Nunca nos protegió Soy el hijo Que te había abandonado Y a mi madre Muy joven Se murió Todo lo debo A mi padre Tancanay Que me abandonó Y me dejó La gente linda De Buenos Aires La Plata Mendoza Allá vamos Gente linda La Plata De Gordito Enes Soy mi especial Con tu cariño Para las primas Marjorie Y Talía La linda Chica de San Miguel Un anazo Cuida a tus hijos Porque se perdió un padre Cuando en el alma Se tiene Corazón Todo consejo Que no brinda una madre Debes tomarlo Como una remisión Mi madrecita Murió al andando ajeno Por eso nunca el sustento Nos faltó Ahora soy el hijo abandonado Porque mi padre Nunca nos protegió Todo lo debo A mi padre Tancanay Que sin motivo A mi madre Abandonó Yo soy el hijo Que fui abandonado Tuve a mi madre Muy joven Se murió Todo lo debo A mi padre Tancanay Que sin motivo A mi madre Abandonó Los primos De Virú Mucho cariño Gordito Dennis Negro Griego Luis Jairo Kevin Kaos Para mí ser Chaca Vamos Aldo Mi hermano A los Mucho cariño Yo soy el hijo Que fui abandonado Tuve a mi madre Muy joven Se murió Todo lo debo A mi padre Tancanay A mi madre El sin motivo A mi madre Abandonó Particulio hermano Aldo Y su hijo Aarón Que me hizo Raúl Botica Jimar La empresa Novedad Es Aarón Aldo Rodríguez Con mucho cariño Mis amigos De Dailina Producciones Buenos Aires Argentina Perú Trujillo Lucio Sánchez Nanán Caniz ¡Eso! La canción El hijo de nadie Esos niños abandonados Tanto pirañita Dios mío El hijo de nadie Acá estamos Con todos los saludos Con todos los saludos No hay más Las mejores parrillas En retamas Chiliano Gril Elbel Rabanales Junto con Guillermito Sánchez Los compadres No es Toño Centella No es Chacalón Junior No Los compadres de música No Los compadres de la parrilla Elmel Rabanales Y Guillermito Sánchez Los compadres Ok Claro que sí No hay más Marquito Pérez Un abrazo muy especial Marquito Pérez Salud para El negro Vigo dice Y el gordito Dennis Los primos de toda la vida Virún Siempre activados La gente viruñera No hay más Con todo cariño A ver papi Vamos a ver por acá Un abrazo muy especial Para toda la gente linda No es fácil perdonar Vamos a hacer recuerdos El negro Vigo dice Y el gordito Dennis La gente linda De Dailin Producciones Ya vamos a estar en conversaciones Gordito Dennis Gracias por la amistad hermano Aunque sea por teléfono Pero ya de ahí vamos a conversar Otras cositas Otros proyectos Quizás Y acá estamos para Serviles Te saluda mi padre Lucio Sánchez El máster No hay más Mi máster Ahí está mi viejo Está chequeando también Bacán dice Todo bacán La gente linda De la 28 de julio Virú Para el compadre Wally Briseño No hay más Tiene canción No es fácil perdonar A una mujer que otra ama Pero que vamos a hacer La vida es así La vida es así Salud Por Rito Dennis Salud hermano Salud Con la rica Quilmes Si o no Para Sarita Freddy Cabrera En la plata Argentina Para los primos De Virú Una razón muy especial Dailín Producciones Presenta Aluso Sánchez Y Naranja Minx Los primos De Virú Una razón ¡Aigo Rodríguez! No es muy fácil Perdonar A una mujer Y a otro amar Son cosas De la vida Imposible De olvidar Aunque se encuentre En Buenos Aires Yo no podría olvidarla Ni tampoco Perdonarla Ella se burló De mi cariño Ahora quiero vivir Si fue mi único amor La amaré Toda la vida Sumergido Negro Vigo Para Kevin Cabos Luis Jairo Y C.R. Chaca Para su hermano Aldo Y su hijo Arón Envijo Raúl Y su botica Jimar La empresa novia Es Arón No es muy fácil No es muy fácil Perdonar A una mujer Y a otro amar Son cosas De la vida Imposible Imposible La amaré La amaré Aldo Rodríguez Con mucho cariño Mi amigo Guali Guali El Poplar Rancho La gente La 28 de julio El amigo Raúl Honorazo Mi especial Sin llorar Sin llorar ¿Por qué me engañases Y me dejases Con mis hijos Con mis cachorros Al día De la camaraza Perfecto Para qué quiero vivir Si ya fue mi único amor La amaré Toda la vida Sumergido En mi dolor Si piensas regresar Mira en mí Indiferencia Enloquecido Por esa ausencia Se borrancho Hoy En la cantina Ya viene la canción Para su viejo Marcos Doríguez El Colorado El Viru Con tu cariño Y parte De sus hijos Salía Yulis Aldo Deniz Deniz Producciones Sonido especial Para su viejito En Viru Gente linda Los primos Mis amigos de Deniz Producciones En la Argentina Buenos Aires Amigos queridos En mi voz Otra vez que fueron Como un hermano ¿Por qué no habéis venido A verme? Si aquí en la tercera Llorando a mi tegracia Amigos queridos En mi voz Si te piden el cielo Es muy triste Pero lo que más Quiero hacer Que si te han olvidado Yo que los quiero Tanto Hacia esa vida Te voy a hacer Hacia esa vida Si te lo que te ruego Estiré en el cielo Por que mis amigos Que no le pasa Lo que me pasó Hacia esa vida Te voy a hacer Hacia esa vida Hacia esa vida Si te lo que te ruego Estiré en el cielo Por que mis amigos Que no le pasa Lo que me pasó Y en Buenos Aires Argentina Naili Producciones Un saludo Para los primos De Viruno y más Segundo Contreras El Silino El Magnai Los elegantes Casa Grande Con tu cariño Amigos, queridos amigos Poderos que fueron Como un hermano Por que no han venido A verme Seguí en la cárcel Llorando mi desgracia Amigos, queridos amigos Te ven en el sol hoy Muy triste Pero lo que más me duele Que ustedes se han olvidado Yo que los quiero tanto Esta vida Te voy a hacer Hacia esa vida Solo que me ruego Estiré en el cielo Por que mis amigos Que no le pasa Que me pasó Hacia esa vida Que hoy es el cielo Solo me ruego Estiré en el cielo Por que mis amigos No le pases No le pases lo que me pasó No le pases lo que más me ruego No le pases lo que más me ruego Estiré en el cielo Estiré en el cielo No le pases lo que más me ruego 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 Entonces, ahí están los números en pantalla, para que toda la gente ya sabe, se active, quieren un saludito, para que regalen de repente a sus familiares, a sus amigos, ¿no? Entonces, vamos a comprecer a mi gran amigo, el gordito, Dennis, no hay más. Mucho cariño, viene la canción, a Sabirú, ¿ok? Mi viejo, Marco Rodríguez, el colorado, no hay más. Mi viejo, y con todo cariño, para todos los viejitos de Perú, América y el mundo. Y con todo cariño, a Sabirú, para el viejito Marcos Rodríguez, el colorado. Es un buen tipo, mi viejo, y andan solo y esperando. Y en la tristeza larga, de tanto venir andando, yo le quiero desde lejos. Pero somos tan distintos, y es que creció por el siglo, con tranvía espirotintos. Viejo, mi querido viejo, ahora ya caminas lejos, me perdonan al tiempo. Yo soy tu sangre, mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo. Yo le miro desde lejos, pero somos tan distintos. La edad se lejos, la edad se le viene encima, sin carnaval ni con parza. Yo tengo los años nuevos, y el hombre, los años viejos. Y es que creció por el siglo, con tranvía espirotintos. Viejo, mi querido viejo, ahora ya caminas lejos, como perdonan al tiempo. Yo soy tu sangre, mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo. Yo soy tu sangre, mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo. Viejo, mi querido viejo, esta linda canción. Se le hicieron sus hijos, la verdad. Talía, Yulis, Aldo, Dennis, un abrazo muy especial hasta el rico Virú. Para el viejito querido Marquitos, Marco Rodríguez, el Colorado, no hay más. Y ahí, ahí, ahí está el viejito lindo, mirando la transmisión. Parece que estuviéramos en la selva, papi. Claro que sí. Saludos especiales por acá para Paraguay y el Popular Rancho, la gente de la 28. Los primos, hoy ya los primos reunidos, los viruñeros, los primos viruñeros. No hay más, la verdad, no hay más. Con todo cariño, no hay más. Saludos también para la gente linda, dice, por acá. También se están activando, dice, por acá. Ángel Guamán en los Estados Unidos, papá de Javier Guamán, papi. Ahí está, con todo cariño. Segundo Contreras, también, con la gente de Viru, dice, salud por acá. Chiliano Grill, las mejores parrillas en Retamas. Elmer Rabanales, Chiliano Grill en Retamas, lo máximo. Pronto en Trujillo, junto con Guillermito Sánchez. Los compadres, no hay más. Claro que sí. Borrachito Solitario, claro que sí, vamos a ser los borrachitos que les gusta acá. La gente linda de Viru, no hay más. La gente linda de Dailin Producciones, claro que sí. Argentina, sigue, ¿sabes, papi? Presencial, no vamos a la Argentina. No vamos a Santiago de Chile, no vamos al Ecuador. Bolivia, vamos, papi, no vamos. Bien, la canción de mi amigo Luchito Zambrano, tema original, Lucio Sánchez Naranja Mix. Y ahora me dicen, el borrachito, el borrachito solitario. Y con Dailin Producciones. La gente linda de Buenos Aires. Son la gente linda reunidos, los primos. Para Luis Jairo, Kevin Caos, Mr. Chanka, Gordito Dennis. Salón para su hermano Aldo y su hijo Arón, el Víctor Raúl. Y su botica Jimar, la empresa de novedades, Arón Aldo Rodríguez. Rodríguez. Cantinero, por favor, sírvame tu solidor. Hoy quiero tomar una mujer. Me llené en el cebolón y con otro se marchó. Tal vez aquí en el bar la puedo olvidar. Que me digan borracho, que me digan perdido. Que me importa a mí la gente, saben cuándo he sufrido. Que me digan borracho, que me digan perdido. Que me importa a mí la gente, saben cuándo he sufrido. Borracho, grito, grito, insólito. La gente le dicen borrachito. Borracho, grito, insólito. La gente le dicen borrachito. Arón, los primos de Virú, los primos de Virú, en Buenos Aires, Argentina. Luzio Sánchez y Nananca. Con mucho cariño para la familia La Plata. Cabrera Armanzadita. Freddy Cabrera. Cantinero por favor, sirvame mucho licor. Que hoy quiero tomar por una mujer. Me llené en ese borrón y con otro se marchó. Tal vez aquí en el bar la puedo olvidar. Que me digan borracho, que me digan perdido. Que me importa a mí la gente, saben cuándo he sufrido. Que me digan borracho, que me digan perdido. Que me importa a mí la gente, saben cuándo he sufrido. Borracho, grito, insólito. La gente le dicen borrachito. Borracho, grito, insólito. La gente le dicen borrachito. Arriba, arriba a los primos, arriba a los primos. De Viru, de Viru. Gordito de Nis, gordito de Nis. En Buenos Aires, Argentina. Y viene canción, un amor. Juan Dulce va. Calallames, a los primos. De sangre con mucho cariño. Negro, vivo. Juan Lee, Briseño. Borracho, tenis. Para Aldo Rodríguez. Para Ger, Jairo. Para Kevin Caos. Para Mister Rechaca. La gente positiva. San Miguel, Buenos Aires, Argentina. Y con cariño, te lo dicen Lucio Sánchez. Y Naranja, Trujillo. Matiu Gil, Manuelito Gil. Buenos Aires, Argentina. ¡Vayamos! Con Tailin Producciones. Un amor cuando se va, siempre tiene una razón, se queda y nunca está, y se llama soledad, como sufre un corazón. Cuando un amor se va, uno piensa si es mejor, olvidarse al recordar. Quiero recién, comprendo el final lo que es, reconozco, porque mío, se fue, se fue, no sé si reír, no sé si llorar, no sé, solo sé que yo la amé, y que siempre la amaré. Para mi amigo, mucho cariño, con todo cariño, ya viene tu canción, papi. Ese es mi gordo Denis, no hay más. La gente linda de los primos de Virú, hasta Buenos Aires, Argentina, un abrazo. De Lucio Sánchez, Naranja Mix, con todo el corazón. Solo para Liliana. Para Liliana Isidro Romero, no hay más. Un amor cuando se va. Siempre tiene una razón, que se quede y nunca está, y se llama soledad. Cuando sufre un corazón, cuando un amor se va, uno piensa si es mejor, olvidarse al recordar. Yo recién, comprendo el final lo que es, reconozco, porque mío, se fue, se fue, no sé si reír, no sé si llorar, no sé, solo sé que yo la amé, y que siempre la amaré. Salud. 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 Corrito Denis, con mucho cariño. Los amores de toda la vida, Liliana Isidro Romero. Coñar reunidos, los primos de Virú, sangre más negro vivo, Wally Biceño, El Racho, Corlito Denis, Aldo Rodríguez, para Kejere, Cairo, Kevin Caos, para Mister Chanka. Acera, agente de Positiva, San Miguel, Buenos Aires, hallamos, Naranjaminx, Lucio Sánchez, y ahora recién comprendo el final lo que es, reconozco, porque el amor es mío, se fue, se fue. No sé si reír, no sé si llorar, no sé Solo sé que yo amé Y que siempre la amaré Para el chocopano Para Dumas, María Laura ¡Y eso! Ay, 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 nos queremos y que papi Qué linda, dice, ay, con todo cariño Dice para Liliana y Ciro Romero, un abrazo muy especial A ver, papi, a ver, a ver, vamos a ver por acá Inclusivo con Dailin Producciones Amenaza el gordo Dennis Llevar a Naranja Mix presencial Lucio Sánchez, Junior Sánchez Por favor Papi, tú sabes, ahí somos, mi hermano Tú sabes, a veces la consideración vale mucho ¿No? Y la verdad, muchas gracias, Dennis Por tener una pequeña amistad Una amistad y quisiera que sea una amistad grande Porque ustedes son del rico Virú Y nosotros cuántas veces hemos trabajado En Tese Valle Virú Virú, San José Guamanzaña Víctor Raúl, California Buenavista Todo ese Valle Virú Valle Chao, ¿no? Con todo cariño Y la verdad Saludos para todos los primos Ese igual y briseño Ese igual y briseño Ese el rayo Así que Si hubiera sido Nadie lo chapa El rayo chapa No lo agarra ni el serenazo Wally Briseño Gordito Dennis Aldo Rodríguez Para que Jairo Kevin Kaos Con mucho cariño Vienta canción Nos queremos ¿Y qué? Me acaban de pedir Nos queremos ¿Y qué? Para toda mi gente linda Los primos Buenos Aires Argentina Para la gente linda Con mucho cariño La gente linda De la 28 La gente linda Y Virú Su compay Igual y briseño Con tu cariño Susicas Dailin Ailei Angie Sarita Sus chicos Amores toda la vida Con mucho cariño Nos queremos ¿Y qué? Nos amamos ¿Y qué? Por amor De la gente Siempre yo Te llamaré No me importa Tu pasado Ni lo que digan De ti Solo yo Sé que te quiero Como nunca Nadie te amó Cholita ¿Por qué lloras? Si tú me tienes a mí Porque el amor que te tengo Es tan inmenso Como el universo Lucho es tan inmenso Lucho es tan inmenso Lucho es tan inmenso Sánchez 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 Anacami Nos queremos ¿Y qué? Nos amamos ¿Y qué? Nos amamos Nos amamos ¿Y qué? Amo por amor Lucho es tan inmenso Lucho es tan inmenso Lucho es tan inmenso Arriba la gente Arriba la gente La gente linda de Dailin Producciones La gente linda En Buenos Aires Argentina Los primos de Viru Salud para el máster Para mi querida Chabuquita Marazo especial Con mucho cariño Buena gente linda Charita Gaelse La negrita más linda Para las primas Marjorie Y Thalía La linda chica De San Miguel La ganda de la 28 Mucho Estoy pensando en ti Amor perdóname Sé que el día En que peleamos Tú y yo Paso La noche tomando Las cervezas Que recorren mis venas Grandes Segundo Contreras Los elegantes Un abrazo Muchas gracias a los primos Los primos en Buenos Aires Argentina Viru Los primos de Viru Un abrazo Mucho 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 Estoy pensando en ti Amor perdóname Sé que el día Sé que el día en que peleamos Soy Reza mi amor Espérate Hoy Soy Tu perdón Amor Te reza Tú sabes que te quiero Tú sabes que te amo Te reza a los primos Los primos de Viru En Buenos Aires El gordito Ven Salud Salud Reza mi amor Que sin ti nada soy Reza mi amor Esperando estoy Reza mi amor Que sin ti nada soy Reza mi amor Esperando estoy Tu perdón Salud Salud Para la gente linda Los primos De Viru Un aranzón Sus pequeñas Dailín Ailén Andy Sarita Susica con mucho cariño Toda la vida Una canción más Y con esta canción Muchas gracias a Mi gran amigo El gordo Gordito Dennis Muchas gracias La verdad Cumplimos contigo Me están llamando Otra gente Seguimos la transmisión Pero con esta canción Termino Contigo hermano Gordito Dennis La verdad Muchas gracias Por confiar en el trabajo De Naranja Mix El señor padre Luzo Sánchez Junior Sánchez Con esta canción Con esta canción Nos vamos Gente linda Hasta Buenos Aires Es el Argentina Víbora Y si te vas No hay más ¿Qué tal regalo? Víbora y si te vas Ahí está que nos llama Mirán amigo Segundo Contreras A ver Qué inquietud tendrá Cuentan canciones Muchas gracias Gordito Dennis La verdad Víbora Y si te vas Ya nazas Los primos De Virú En Buenos Aires Argentina Eso Esa mujer Él sabe bien Que yo la quiero Y no tengo otra mujer Sin embargo Me engañía Con mi amigo Su cariño Y su amor Son como un veneno Víbora Víbora No tienes alma Ni por el sol Víbora Víbora Tu vida Y se destruirá Dailín Producciones En Buenos Aires Para la empresa Moderna de Sarón Alto Rodríguez Para su hermano Alto y su hijo Arón Vamos Mister Chaca Kevin Chaos Luis Jairo Negro Vigo Gordito Dennis Muchas gracias Eso, eso Los elegantes Del Mercado Casalante Segundo Contreras Esa mujer Él sabe bien Que yo la quiero Y no tengo otra mujer Esa mujer Esa mujer Esa débil Que yo la quiero Y no tengo otra mujer Sin embargo Me engañía Con mi amigo Su cariño Y su amor Son como veneno Víbora 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 No tienes alma Ni corazón Víbora Víbora Tu vida Se destruirá Víbora 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 No tienes alma Ni por alzón Víbora 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 Dailín Produciones Buenos Aires Muchas gracias Y con esta canción No vamos Pero regresamos Regresamos Con otra transmisión Si te vas ¿Qué vamos a hacer? Si te vas Que te vaya bien Malo compras Javier Guamán Rubén Vázquez Girando en el cielo Si te vas Te vas Tomás Si te vas Vuelvas más Ya vendrán Otro amor Aquí a mis brazos Y serás Y perderás Si te vas Que te vaya bien Si te vas Pues yo también Me cansé De aguantar tus caprichos Me cansé De llorar Que vaya bien Donde quieras Que tú vayas Que vaya bien Y que nada Te haga falta Recuerda bien Tu amor Que te entregaba Olvídame Y que seas feliz Justo cariño Para la gente linda De casi adelante Seguimos con la transmisión Terminamos con El amigo gordito Dennis Narazo Si te vas Que te vaya bien Si te vas Que te vaya bien Si te vas Que te vaya bien Que me voy Que me voy Pero algún día Regresaré Que vaya bien Donde quiera Que tú vayas Que vaya bien Y que nada Me haga falta Recuerda bien El amor Que te entregaba Olvídame Y que seas feliz Muchas gracias Los primos Viruñeros En Buenos Aires Argentina El gordito Dennis Narazo Con tu cariño Lucio Sánchez Y Naranja Mix Eso Ya regresamos Ya regresamos Y Naranja Mix Y Naranja Mix Y Naranja Mix Gracias por ver el video. 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 No hay más. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Por qué? ¿Por qué perder las para... 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 ... Al que el perfume en su mensaje de traición Y otro amor Por amarte tanto de la risa Siento que tu conciencia dejó en ti Señor, merezco todo esto Ya no puedo insoportar la angustia Que venga, santo amor Por amarte tanto de la risa, llanto Por amarte tanto de la risa, llanto Señor, sabes que te amé De tanto risa, de tanto reír Ahora me toca llorar, ahora me toca sufrir Los elegantes son la vida Con naranjeros, naranjamins Saludos a mis amigos, salud, salud ¡Videobar, Nancy! Que tu conciencia dejó en ti Señor, merezco todo esto Ya no puedo insoportar la angustia De venga, santo amor Por amarte tanto de la risa, llanto Por amarte tanto de la risa, llanto La canción de mi gran amigo Tito Mauri Mucho respeto a la señora Orsiguar Al estilo de Naranjamins, Luzer Sánchez Me equivoqué, me equivoqué al darte amor Me equivoqué, me equivoqué al darte amor Y yo de ti solo recibí un gran dolor Acaba de tu amor, me equivoqué, me equivoqué, me equivoqué al darte amor Y solo sé que no volveré A enamorarme de quien no sepa amar Y solo sé que no volveré A enamorarme de quien no sepa amar Mi equivocación, me equivoqué al darte amor Ahora tú lloras, cada vez que a mí me añoras Mi equivocación, me equivoqué al darte amor Ahora tú lloras, cada vez que a mí me añoras Vamos Segundo Contreras Con mucho cariño Para Ángeles, Segundo y Fabricio Mucho cariño, su amor, Chobana Para sus queridos viejitos Esta transmisión para ellos Ernesto Contreras y Adriana Azañero Casa Grande, Segundo Contreras Los elegantes, vamos Dumar María Laura, Viru, vayamos Me equivoqué, me equivoqué al darte amor Me equivoqué, me equivoqué al darte amor Y yo de ti solo recibí un gran dolor A cambio de tu amor Y yo de ti solo recibí un gran dolor A cambio de tu amor Me equivoqué, me equivoqué al darte amor Me equivoqué, me equivoqué al darte amor Y solo sé, no volveré Y solo sé, no volveré A enamorarme de quien no sepa amar Mi equivocación Mi equivocación me dio una lección Pero para Junior Ángel Nicolás Y sus latas blancas Con mucho cariño ¡Bueno! Junior Ángel Nicolás se viene su cumpleaños El día 20, 22, Javier Guamán Claro que sí ¡Tenso! Para el gordito, Dennis Los primos de Viru Narasso Mucho cariño Mucho cariño Buenos Aires, Argentina ¡Claro que sí! ¡De Perú para el mundo! Lucio Sánchez, Naranja Mix Me equivoqué, me equivoqué Gran canción Que lo grabó la señora Rocha Iguara Mi amigo Tito Mauri Tu conciencia Mi gran amigo Marcelino Centeno ¡Chuchu de él! ¡Claro que sí! Cantando mi gran amigo Toñito Centella José María Palacios Grandes cantantes Un abrazo muy especial Junior Ángel Nicolás Ya se puso en línea El trice Están viendo el segundo Contreras Es su hora de segundo Seguimos con el trice ¿Ya? Segundo Contreras Señorá, papá Señorá Salud para el máster ¿Dónde estará mi viejo? Salud para mi chapecuita Por si acaso hoy día Reabre las puertas Parriadas Guillermo Ya saben Parriadas Guillermo Está ubicado En el local de Taranjamix Ahí está Parriadas Guillermo Solo para Mari Para Charly Mi querida Chabuquita Toda la plana Con todos los protocolos Por si acaso De que tú llegas Las patitas En su rica lejía Loro La pizolita Una pizolita Han comprado Chiquita Una baby chiquita La temperatura Su alcohol Con sus respectivos Protocolos Con todo cariño Hoy día De aquí De esta transmisión Nos vamos a Parriadas Guillermo Retoran Chabuquita Una sola corporación Reabrió Porque ustedes saben Por la hora El toque de queda Ocho de la noche No se puede hacer nada Ahora es hasta las diez Diez y media Por ahí Se peñizca Para Jordi Villafranco La gente La PNP Para ti papi Una razón muy especial Su querido papá Sus hijos Dice De mi gran amigo Segundo Contra los elegantes Viene la canción El triste No vayas a llorar Porque me quieras a mí Segundo Por favor Van a hacer un pantallazo Ahí me está mandando El pantallazo La gente seria Los elegantes No hay más Y ahora me dicen Y seguimos El triste Y ahora me dicen El triste Su llorar Su llorar Su grito Te dicen El triste Solo hago Sufrir Y es con la salida Para no morir ¡Ey! Javier Guamán Sonia García Este 22 Feliz cumpleaños Y lo hará con Galán Camín Transmisión sexual De cumpleaños Javier Guamán Rubén Másquez Y Peladito El pequeño Jaime Másquez Manuelito Gil Matiú Gil Don Manuel Gil En la Perla Juan Chacuito Jaime Remanales Parriana Chileano Grill Enreda más pronto Enreda más pronto en Trujillo ¡Richarareno! Muy vicente El triste Solo vamos Sufrir Tu juicio Enreda más pronto en la salida Para no morir ¿Qué puedo hacer? Dímelo Dios Si yo necesito Y me nega su amor Pasan las horas Y la soledad Y la soledad Y la soledad Que vive conmigo Te quiere matar Hoy me toca sufrir Hoy me toca llorar Tú no quieres que te hable Tú no quieres que te hable O sea amor Y voy sufriendo Y voy llorando Y voy sufriendo Y voy llorando Si se ha perdido Y me desculpa de tu amor Si se ha perdido Y me desculpa de tu amor Aarón Sánchez Mi dulce bebé No te amo Segundo Contreras Para Junior Urbina Su querido primo Sus amores Su querido papás Con tu cariño Su querido papito Como lo quiere Como lo ama Su querido papás Qué lindo Qué lindo la verdad Ernesto Contreras Y Adriana Sañero Tus queridos hijos Soy más Me dicen del triste Solo algo es sufrir Y busco una salida Para no morir ¿Qué puedo hacer? Dímelo Dios Si la necesito Que me niegue su amor Pasan las horas Y la soledad Que vive conmigo Me quiere reatar Hoy me toca sufrir Hoy me toca llorar Tú no quieres Tú no quieres que te hable Tú no quieres que te hable Más de amor Y voy sufriendo Y voy llorando Y voy sonriendo Y voy llorando Si se ha perdido Si se ha perdido Y me desculpa De tu amor Si se ha perdido Y me desculpa De tu amor Para Lorenza Murga Chalán De parte de tu cigotino Orlando Los siriaco Los elegantes Segundo Contreras Son la vida Marlon El Magnai Segundo Contreras Sin llorar Y voy sufriendo Y voy llorando Y voy sufriendo Y voy llorando Si se ha perdido Y me desculpa De tu amor Si se ha perdido Y me desculpa De tu amor De Perú Para el mundo Lucio Sánchez Y Naranja De Trujillo El gordito Dennis Los primos de Virubi Dailin Producciones En Buenos Aires Argentina Un saludo El saludo El saludo El saludo El saludo Para Marlon El Magnai Marlon Por favor Papi Segundo Está en tus manos Por favor Cuídeme Esos celulares Por favor No se vaya a perder Por favor Marlon Marlon El Magnai Ya papi Acá está Segundo Contreras Está finito Tranquilo No hay más Claro que sí Qué calor Dios mío No hay chela Hay agüita Por acá A ver Al que canta Se le seca Para los mecánicos César Castillo Dice por acá César Castillo Toda una vida Papi Vamos a recordar Las canciones Solo para mi compadre También Mi compadre Segundo Basilio En el cielo Víctor Basilio Un abrazo Muy especial A la distancia Mi compadre Está mirando la transmisión Mi compadre Manuelito Gil Manuel Gil Mañana 9 de la noche Estamos partiendo Para Huancacito Un cumpleañitos Finito Nada más Con cariño Para su querido padre Dice por acá De Segundo Contreras La hora De Segundo Contreras No hay más Y para su primo Jonathan Urbina Dice Que está escuchando Los saludos Para Jonathan Urbina Un aranzo De Lucio Sánchez Y Naranja Mix No hay más Los naranjeros Con todo cariño Con todo el amor Saludos para Junior Ángel Nicolás También Y sus latas Blancas Latas Blancas Aprovecho papi Ahí está Ahí está Trabajando El ejemplo De su padre Trabajador A su abuelo El máster Ha sacado Junior Ángel Nicolás Bien papi Bien Bien por ti papá El día 20 Es su cumpleaño De Junior Ángel Nicolás El día 22 De Javier Guamán De Rayada Claro que sí Y esta canción Toda una vida Estando contigo Toda una vida Hasta que la muerte No se pare Toda una vida Estando contigo Si te falté Perdóname Si te falté Perdóname Tú sabes que te quiero Nicolás Sánchez García A la distancia Si son arroyos De la cruz Ana María Cezal Sama Para mi papá No hay más Y tío Peco Carlos Almas Y allá vamos Parriadas Guillermo En el local De Lanjamix Vamos Chati Parriadas Chileano Grin En retras Lo mejor Pronto El Perrabanal El Perrabanal El Perrabanal El Perrabanal Los compadres Toda una vida Que estaría contigo No me importa en qué forma Ni cómo ni dónde Pero junto a ti Toda una vida Que estaría mimando Que estaría cuidando Como si fuera mi vida Que la vivo con ti No me importaría Que decirte siempre Pero siempre, siempre Que eres en mi vida Sigo la angustia Y desesperación Toda una vida Que estaría contigo No me importa en qué forma Ni cómo ni dónde Pero junto a ti ¡Vamos! Javier Guamán El solitario Del amor Claro que sí Javier Guamán Salud Para su querido primo ¡Vamos! Jonathan Jonathan Urbina Les saluda Segundo Contreras Narazo Y todos los elegantes Reboneos En Casa Grande ¡Eso! ¡Videobartansi! ¡Hallamos! ¡Sinor Ángel Nicolás! ¡Barridadas! ¡Guillermo! ¡Hallamos! ¡Barridadas! 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 Toda una vida Estaría contigo No me importa en qué forma Ni cómo ni dónde Pero junto a ti Toda una vida Estaría mimando Estaría cuidando Como fuera mi vida Que la vivo por ti No me importaría No me importaría De decirte siempre Pero siempre, siempre Verése en mi vida Sino la angustia Y desesperación Toda una vida Estaría contigo No me importa en qué forma Ni cómo ni dónde Pero junto a ti Para el único Marlon Cabrera Mucho cariño Segundo Contreras Los elegantes De Caciarante Los maranqueros Toda una vida Que estaría contigo No me importa en qué forma Ni cómo ni dónde Pero junto a ti Piso Pidiendo a Nancy ¡Ahí vamos! ¡Cazagrante! ¡Richard Aredo! ¡Salón solo! ¡Para Lenin! ¡Pulquero! ¡Tacando a la recencia Los Ángeles! ¡Piso! Toda una vida ¡Qué linda canción! La verdad Dan en el clavo Con esa canción Esta también es la canción Los elegantes Piden su canción De muchachos Su hora Es su hora Segundo Contreras Se la dedica Se la dedica Para sus queridos padres Con todo cariño Así que se viene El cumpleaños De Junior Ángel Nicolás Se viene el cumpleaños De Javier Guamán El día domingo Estamos con la transmisión De cumpleaños De la señora Carmencita Feliz cumpleaños Mi amigo Mi amigo Manuelito León La familia León Palma León Eusaquio Para Kenny de León Y la Kevin de la noche Provecho maestro Todo se sabe La Kevin de la noche Una casa muy especial Para toda la gente linda Del Carmelo Salud de parte de Jobar Para Dumar María Laura Uno Grandes recuerdos La verdad Vamos a hacer un libro Vamos a hacer un libro Quinta canción No No se puede morir Mi amor No se puede morir Mi amor Morir Mucho menos Por ti Vamos gente linda Los amigos La gente de los elegantes Segundo Contreras Vamos Javier Guamán El solitario Y el amor ¿Por qué será? Salud para amarlo Ventura Vener ventura Pronto recordación Hermanos No se puede morir Mi amor Morir Mucho menos Por ti Tu amor Tu amor Tu amor No vale la pena Ramar Las lágrimas No te voy a dar El gusto De verme Llorando Suplicando Eso a ti A ti te gusta Que te guste Que te ame Que te ruegue Mil veces Pero no te voy a dar Ese gusto De aquí nos vamos A parriadas Guillermo En el local de Taranca El porvenir A mucha honra Para Jonathan Su querido primo De Segundo Contreras Un abrazo Jonathan Urbina Salud No se puede morir Mi amor Morir Mucho menos Por ti Tu amor Tu amor Tu amor No vale la pena Ternamal Más lágrimas No te voy a dar El gusto De verme Llorando Suplicando Eso a ti A ti te gusta Que te guste Que te entiende A mí Y te ruegue Mil veces Pero no te voy a dar Ese gusto Ese gusto Amor Sabes Cuanto te quiero Sabes Cuanto te amo Para Jonathan Urbina Con mucho cariño Primo De Segundo Contreras Un abrazo No te voy a dar El gusto De verme Y llorando Suplicando Eso a ti A ti te gusta Después que te llame Te ruegue Mil veces Pero no te voy a dar Ese gusto Y te canta Lucho Sánchez Y Naranja Piz De Trujillo Eso Con mucho cariño Para Javier Dulce María Que el 14 Está en el cumpleaños De su papi Javier Guamán Segundo Contreras Salud Que linda canción Esta canción Esta canción Como me hace recordar No se puede morir De amor A ver Vamos a ver Tantas canciones Por acá A ver mi estimado Salud para el Magnai El Magnai Está que lo cuida Segundo Contreras Papi Su celular No va a haber Un pequeño agravio Por ahí El Magnai No hay más Marlon La gente de Casagrande Para Tino Luis Chafloque En Iquique Los compares El Turco No hay más Marlon Cabrera Segundo Contreras Es el Magnai Los Elegantes Los Elegantes Los Elegantes No hay más Con todo cariño Y con todo el amor Naranja Mix Siempre en tu corazón Siempre en tu corazón El Intruso Maestro Dice por acá A ver Segundo Contreras Y siguen Los Elegantes Dios mío Esas caras Dan C Esas caras Dan C Parece que estuvieran En un penal Por cajas Parecen puneños Parece mi compañero Álvaro Llanos Por Puno Salud para mi compañero Álvaro Llanos Mi padrino Beto Sinpor Beto Julián Flores Terminando esta transmisión Nos vamos con el ingeniero Los dos ingenieros El que está en audio El que está en cámaras A Parriadas Guillermo Hoy día reparturó Parriadas Guillermo ¿En dónde queda? En el local de Naranja Mix Pasan colectivos Taxis Micros En las cinco esquinas Naranja Mix Al lado de Lubricantes Maco La gente de La Ramada Un salón especial Para Maco Con tu cariño Para el máster También que está chequeando Así que de aquí Nos vamos a Parriadas Guillermo Y viene esta canción El intruso Con mucho cariño Para ti con cariño Y los sabores Que nosotras No son fantasmas Que derripe Que tú sueles mirar Y los sabores ¿Por qué te compro Tú me ignoras? Levanta el celular Solo no se va a conquistar Quiero saber ¿Quién te ha indicado Ese veneno Que te confundió? Quiero saber El nombre De ese tal culano Deja Por tu culpa Un segundo Un segundo Tarde Tendrá Su testigo Por intruso Los seguentes Casagrande Luis Chafloque Dino El socio El socio De segundo Contreras Mucho cariño Para su querido Primo Jonathan Salud Jonathan Urbina Salud Correia La maldita Motecha Miguel Ángel Nicolás Marquito Pérez Costal Copacabana El milagro Hallamos Manuelito León Richard Avedo Quiere de León Feliz cumpleaño Con la señora Carmencita En el caramelo Con tu cariño Mi amigo Manuelito León Con la familia León Osaquio Emil Rodríguez Frecuencia 100 Quiero saber ¿Quién es el famoso Fantasma? El que de repente Tú sueles negar Quiero saber Porque de pronto Tú me ignoras Levanto el celular Solo no se va a contestar Quiero saber ¿Quién te ha indicado Ese veneno Que te confundió? Quiero saber El nombre De ese tal pulano Que te ha conquistado Sin tuve el amor Y en ese intruso Te derrubo Tu corazón En un segundo Él es el culpable De que mis sentimientos Fuiesen de luto Él arruinó Nuestro futuro En un segundo No muy tarde Te darás un testigo Por intruso Me robó Tu corazón en un segundo Él se cumplió de que mis sentimientos Fundiesen de luto Él arruinó nuestro futuro en un segundo Y no muy tarde tendrá sucesivo Por intruso Así, el intruso se llevó el amor de mi vida Pero tarde temprano me lo pasará Pero tarde temprano ¡Echo! Para el gordito, Lenis Los primos de Viru ¡Talín Producciones! Buenos Aires, Argentina Un abrazo muy especial Claro que sí Salud para toda la gente linda reunidos Esta transmisión, la verdad Para sus queridos papitos Me dijo Segundo Contreras Claro que sí, acá está Para Ernesto Contreras Y la señora Adriana Sañero Papás De mi gran amigo Segundo Contreras Y sus queridos hijos Y su gran amor en su vida Dice por acá Ángeles Segundo y Fabricio Y su amor Giovanna Un abrazo muy especial Desde el Estudio Naranjero Centro de Trujillo Estamos acá en el Centro de Trujillo Haciendo esta bonita transmisión Con tu cariño Salud para el chocopano El ingeniero chocopano El rey El rey de los combinados ¿Ya? El rey de los combinados Y nos vamos a María Laura Papá y Dumar Claro que sí Claro que sí Muy especial Dice por acá Vamos a hacer Para todos mis amigos Cheleros hoy día Mintz Marcado El Mintz Marcado Dice por acá Para Lorenza Murga Chalán Dice en el cielo De su mamá De Nino Un abrazo muy especial Para la señora Lorenza Murga Chalán En el cielo Su mamá de Nino Sí, lo conocía la señora En el mercado Casa Grande Unos ricos caldos verdes Nunca me voy a olvidar La verdad Nino Ahí está Con toda la gente linda Hoy día a los elegantes Del mercado Casa Grande Y esta canción Para los elegantes Vivo Vivo En ese mundo Marcado Por el signo Por el signo Del delito El marcado El marcado Y dice en el marcado Porque será Su gran es amigo De Segundo Contreras La constructora Cata Y que se grande Grandes amigos Salud Naranja Vivo En ese mundo Marcado Por el signo Del delito Todos Me enseñan A su ratero Nadie me Tiende la mano De muy niño Yo crecí En el abandono Y mi inocencia Robé Para vivir En ese entonces Ya mis padres Me dejaron Hoy a mí La insonciedad Me condena Vivo En ese mundo Marcado Por el signo Del delito Todos Me enseñan A su ratero Nadie me Tiende la mano De muy niño Yo crecí En el abandono Y mi inocencia Robé Para vivir En ese entonces Ya mis padres Menos y caros Hoy a mí La insonciedad Me condena Amigo Deja de tomar Amigo Deja de beber Por ella El solitario Javier Guamá Gente linda De Santiago de Chile Su compay Rubén Vázquez El peladito Mi pequeño Naimar Vázquez Segundo Contreas Y sus grandes amigos La constructora Gata En Casa Grande Música Amigo Deja de tomar Deja de beber Deja de beber Por sangre Amigo Ella te engañó Ella te engañó Se burló de ti Por otro querer Barriadas Guillermo De ambos En el local De la Encamix Para que mi querido Más El Eso Chileno Chileno Gril Para que ya se apretamos Lo mejor Pronto Trujillo Elmer Rabanales Y Hermito Sánchez Los compadres Postal Copacabana En el milagro Marquito Pérez Un saludo El manai Marro Cabrera Segundo Contreas Y sus amigos Conmigo Deja de tomar Deja de beber Por esa mujer Conmigo Ella te engañó Se burló de ti Por otro querer Olvídala Olvídala Ya no te quieres Me gusta de eso Olvídala Olvídala Ya no te quieres Se burló de ti Conmigo Deja de tomar Por esa mujer Amigo Ella te engañó Se burló de ti Se burló de ti Con muchos cariños Hoy somos Parriadas Chauñita Parriadas Guillermo Corporación Total Contó cariño Buena Máser Hacerlo para mi Máser Ahí está mi viejo Contó cariño Se vienen las novedades Se vienen las novedades Así que Muchas gracias a Juan Carlos Muniante JC Studios Trabajando Trabajando Grabando duro Se vienen las novedades Las canciones Y una canción nueva No lo adelanto Porque es un trabajo todavía Pero de que sí Hay novedades Hay novedades Más tarde somos Parriadas Chabuquita Parriadas Guillermo Uno solo Una sola corporación El Máser Anda mi Máser No hay masa Javier Guamán Dice por acá El solitario Javier Guamán No sé qué habrá pasado Que me diga del solitario Javier Guamán Algo traes por ahí papi Que seas el solitario No creo Mil amores han pasado Por mi vida Mil amores Saludo muy especial Con tu cariño Vamos a poner naranjita A ver vamos a ver Dime quién Esa canción Yo que hablará La verdad Me acuerdo mucho De mi compare Álvaro Llanos Por Puno El nuevo solitario De amor Javier Guamán Dios mío Hay que publicarlo Bien mi calcita Bien mi sol Somos Parriadas Guillermo Parriadas Chabuquita Más tarde Terminando la transmisión Marlon Cabrera El Magnai No hay más Segundo Contreras Dice por acá Para todos Tus amigos Lorenza Murga Chalanga del cielo Mamita de Nino Un abrazo muy especial Con tu cariño Piena canción Dime quién Te podrá querer Más que yo No cree va No vamos a María Laura Más tranquilo ¿Quién? Dime quién Dime quién Con mi estructura Canta Casa Grande Los grandes amigos Y hoy somos Parriada Chabuquita Parriada Guillermo ¿Sí o no? Gente linda Vamos El gordito Dennis En Argentina Los primos Mis piruñeros Cailin Producciones Buenos Aires Un abrazo Dime quién Que ahora queremos Soy yo Rubén Másquez Dime quién Podrá quererte Podrá amarte Como yo Dime quién Dime quién Podrá quererte Podrá amarte Más que yo Volverás Arrepentida A buscar De mi cariño Porque nadie Como yo Te amará Volverás Arrepentida A buscar De mi cariño Porque nadie Como yo Te amará Y tú más Quieres Es que yo Si tú sabes que te amo Sabes que te quiero Mucho cariño Segundo Contreras Sin llorar Sin llorar Y con cariño Segundo Contreras Segundo Contreras Salud 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 Dime quién Dime quién Podrá quererte Podrá amarte Así que yo Olverás 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 Dime Dime El turco El socio De Segundo Contreras Mucho cariño Constreras Cata Esa grande Volverás 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 Arrepentida A buscar De mi cariño Porque nadie Como yo Te amará Volverás Arrepentida A buscar De mi cariño Porque nadie Como yo Te amará Con mucho cariño Que viene la canción Para Lorenza Moria Chalán Que en el cielo Mamita de Nino Con corazón Y con cariño Para venido El señor Ernesto Contreras La señora Adriana Salero Casa grande Pero son El solitario Javier Guamá Volverás Arrepentida Que rico tema La verdad Como me hace recordar Ese tema Dime Quién Te podrá querer Si no me equivoco Ese temita Estaba pegado En un sureño Lo hacemos fusión En un bien chichita Y como le gusta A la gente La verdad Vamos a hacer una canción Vi una canción También que me están pidiendo Pidan sus canciones Muchachos Es su hora De ustedes Como dijo Poronguito Soy Soy todo tuyo Ese Poronguito Tiene unas frases Ese Poronguito Yurano Yuranito No lleva la delantera Nada más Dice para acá Para mi cumpa Morado Y la constructora Cata En el rico Casa Grande Ya viene la canción El triste Lo hacemos Luego de esta canción El triste Salud para Segundo María Fabricio Los hijos de Segundo Contreras Con mucho cariño Y con mucho amor Toda la gente Los elegantes reunidos La verdad Se le ve que hay plata En Casa Grande Habrá que arrendar Un cuarto en Casa Grande Papi Y más tarde Somos Parriadas Chabuquita Parriadas Guillermo Una sola corporación Restaurante Parriadas Chabuquita Parriadas Guillermo En el local de Naranja Mix Terminando esta transmisión Nos vamos a comer Quedan todos invitados A todos mis amigos Del Gran Chimú Mil Grau Río Seco La gente de Pesqueda Toda la gente linda De las cinco esquinas Un abrazo Para empezar Para el máster Mi querida Chabuquita Y bien la canción Con tu cariño Hoy en tu día Un ramo de flores Te daré Ante tu tumba Viejo Viejo Mi querido Viejo Y en tu día Este es el homenaje Para todos los viejitos De Perú Y el mundo Para Mi amigo Ernesto Con tu cariño Ernesto Contreras Y su querida Marecita Adriana Maseñero Los lindos papás Los patriarcas Con mucho cariño Esto es Constructora Cata Inca Sarande Marlon Cabrera Magnai Nino Liliana Alex Felices Los que tienen padre Tristes Los que los perdimos Para que estos tumban Durante el soy De rodillas Pido al señor Con perdón Y supe Corresponder Tu sacrificio Y tu onda Viejito Escuche A mi plegaria De dolor Manolito Gil Don Manolito Gil Y la perla Con mucho cariño El pequeño Matiu Gil Lorenza Múriga Chalacha En el cielo Su querido Hijo Nino Con la vida Todavía La recordaremos A la mamá Al papá Solo nos lleva La delantera Nicolón Sánchez García En el cielo Para la pequeña Jaliera Dulce María Eilicapa Eilicapa Paicán Fabián Manolito Felices Los que tienen padre Tristes Los que los perdimos Ante tu tumba Y ahora Estoy De rodillas Y no El señor Mi perdón Yo no supe Corresponder Tu sacrificio Y tu boca Viejito Escuche Mi plegaria Mi plegaria De dolor Papá Cuanto te quiero Papá Tú sabes Papá Cuanto te respeto Cuanto te amo Para el mar Ser Lucia Sánchez Naranja Mi corazón Era mujer Nuestro hogar Pero me supe Cedar El ejemplo De seguir Por el buen camino Y tu ruego No escuchías Y en el liso Me perdí Cuando tú No busqué Y habías muerto Mi viejito En tu tumba Yo te imploro Tu perdón Y para mi viejito Querido Nicolás Sánchez Eso, eso Para la pequeña Javiera Dulce María En Ligapa Esa bendición Rubén Másquez El Tilarito Solo me hace sufrir Que linda canción Esta canción Felices es de mi gran amigo Manuel Mandilla Es un gran compositor Peruano Lo digo así Un saludo para mi gran amigo Manuel Mandilla Le grabó Le dio tema Agua Marina Ceniza Si no me equivoco Armonía 10 A tantos grupos Y a Naranja Mix ¿Qué tema no le grabó A Naranja Mix? El homenaje a papá Como le hemos cantado Cerritos Felices El Borrachito Feliz Llorarás Como 5 o 6 canciones De mi amigo Manuel Mandilla Originales Bolsa Naranja Mix Original Mi amigo Carlos Pecero Me emborracho por tu amor Claro Supimos que lo grabó Mi compadre Pascualío Coronado Un gran respeto A mi Pascualío Papá Pero También lo grabamos nosotros Me emborracho por tu amor Y pegó Si o no Mi estimado A todos los compositores Un abrazo muy especial La verdad Me siento muy contento En grabar temas Éxitos Que han sonado Y siguen sonando En las radios En las redes sociales Así que el día domingo Estamos en el cumpleaños La señora Carmencita Manuelito León Un abrazo muy especial Para usted amigo La gente La Marina de Guerra Del Perú Kenny de León Ahora le gustan Los picarones A Kenny de León Kevin en la noche Un abrazo muy especial Que también está haciendo Una transmisión Creo algo por ella Y ahí están los números De contactos Para sus saludos Sus conciertos virtuales Que eran dos horas Tres horas Ahí estamos Hay tres números Así que llamen Para las consultas ¿Ya? A cualquier hora Menos a partir de las diez No sean malos Porque ya Viene el toque Y el hombre dijo La policía No se casa con nadie En España Claro que sí Y viene esta canción Segundo Contreras Papi me dice Por favor Cómo me gusta Esta canción El triste Y vamos a hacerlo Como le gusta Javier Guamán Rubén Vázquez Toda la gente linda El 20 es su cumpleaños De Junior Ángel Nicolás 22 Javier Guamán El santo patrón Javier Guamán Tiene una fera patronal En Chile Así que Y para mayo Se vienen las sorpresas Para Santiago de Chile Viene la canción Quiero medirse Que el triste Solo hago sufrir Solo hago llorar Que me dice Que el triste Solo hago sufrir Luz con tal salida Para no morir Los elegantes Segundo Contreras Para Nino Y Liana Para Alex Mis amigos Constructora Gata Agente seria Del mercado Y Chino Vamos Chino Salud por ella Javier Guamán Javier Guamán Estudios Pasan las horas Y la soledad Y la soledad Que vive conmigo Me quiere matar Hoy me toca sufrir Hoy me toca chorar No quieres que te hable No quieres que te hable más de amor Y voy sufriendo Y voy llorando Y voy sufriendo Y voy llorando Si se ha perdido Mi vida es culpa de tu amor Si se ha perdido Mi vida es culpa de tu amor Esta transmisión Para sus queridos viejitos De mi compay Segundo Contreras Con mucho cariño Para ellos Esta transmisión Con mucho cariño Salud para Los viejitos De Segundo Contreras No hay más Orlato Siriano Salud Salud Si me triste Solo hago y sufrir Y busco una salida Para no morir ¿Qué puedo hacer? Dímelo Dios Si la necesito Y me niego en su amor Pasan las horas y la soledad, vivo contigo, me quieren matar Hoy me toca sufrir, hoy me toca llorar Tú no quieres que te hable, tú no quieres que te hable más de amor Y voy sufriendo, y voy llorando, y voy sufriendo, y voy llorando Si se han perdido, mi vida es culpa de tu amor Si se han perdido, mi vida es culpa de tu amor Hoy me toca sufrir, hoy me toca llorar, te voy a hacer, te abrigo a manja Hoy me toca sufrir, hoy me toca llorar, salud Y voy sufriendo, y voy llorando, y voy sufriendo, y voy llorando Si se han perdido, mi vida es culpa de tu amor Si se han perdido, mi vida es culpa de tu amor Javier Guamán, solitario Y su pequeña, Javiera Dulce María, Indicapa Rubén Vázquez Parriana, Chileano Grill El Retamas Pronto El Truquillo Elmira Rabanales Y Hermito Sánchez Los compadres Para su viejito Ernesto Contreras Con mucho cariño Esta transmisión Me dice Segundo Contreras Por favor, papi Esta transmisión Se la dedico a mis padres A mi viejito Ernesto Contreras Con mucho cariño, con mucho amor Mis padres Los quiero mucho Dice por acá Yo también los quiero mucho Mis padres El Máster Ese, mi Máster Chamba, mi viejo, la verdad Y su querida Madrecita Adriana Ceñero Y para mi querida Madre Mi Chabuquita No hay más Para el Ingeniero de Sonido y Audio Para Jobar Y su querida Madrecita La señora Mónica Lo ingrie Lo ama Esa es la madre Madre de una sola, papá Nada más abraza Llega a tu casa, abraza Bésalo Mamá, yo no te quiero Dile Querer es Quiero comer Quiero zapatos Quiero divertirme Amar Yo te amo de verdad Esa es la manera Ok Para los viejitos De Segundo Contreras Ernesto Contreras Y su querida Madre Adriana Azañero Con mucho cariño A ver Vamos a ver Unas canciones Por acá A ver Llega a corazón Pide la canción Pide la canción Me está pidiendo la canción A ver Vamos a ver Tantas canciones De acá A ver Ese año Dios quiera Cumplimos 28 años 28 años Toda una vida La verdad Segundo Contreras No hay más Javier Guamán El día 22 Ya pasamos la fecha El 22 Sí o sí Su cumpleaños De Javier Guamán El día 22 Pero dos días antes El cumpleaños De Junior Ángel Nicolás El día 20 Papá Por favor Quiero una transmisión Especial para mí Y mis amigos Yo le digo Papá Junior Ángel Nicolás Haremos la transmisión De cumpleaños Ok Montón querido Para mi gran amigo Marquito Pérez Osal Copacabana En Milambro En el primer semáforo A dos cuadras Me dijo Marquito Pérez A Cherry A Sonaja Me dijo Marcos Pérez El abogado del pueblo Con Sosal Copacabana Semejante Osal Me mandó fotos Para mandar los saludos Y hoy somos Parrilladas Chabuquita Parrilladas Guillermo Reapertura En el local De Naranja Mix Terminando esta transmisión Nos vamos Con todos los ingenieros De sonido, audio De limpieza Todos Nos vamos Aparriadas Chabuquita Parrillada Guillermo Eso lo dijo el marco Y esta canción De una gran señora Carmecita Lara Al estilo de Naranja Mix Llora, llora Corazón Coriño Con mucho coriño Para su viejito Ernesto Contreras Hasta Casa Grande Segundo Contreras Mucho cariño Querida Madrecita Adriana Azañero Los elegantes Mamotino El turco Luis Chafro El solitario El solitario Javier Mamá Rubén Más Gués Tú representas Las olas Y yo Las playas El mar El mar Me des a mí Me acaricias Me das un beso Y te vas Me das un beso Y te vas Por no querer Y olvidar Y olvidar Me estás Matando el dolor Aunque mi cara Sonría Estoy Muriendo De amor Estoy Muriendo Y llorar Y llorar 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 Corazón Y llorar Si tienes Por qué Que no es Delirio En el hombre Que llorar Por una mujer No es Delirio En el hombre Llorar Por una mujer Para los viejitos El segundo Contreras Ernesto Contreras Querida Marecita Adriana Azañero Con mucho cariño Hasta Casagrande Salud para Agustín Rojas Palomino En el cielo Es una García Con mucho cariño Javier Tres Parriana Chileano Abril Enredamos Pronto Trujillo Elmer Rabanales Y Ernesto Sánchez Los Compadres Y un Ángel Nicolás Por Tien Perdí Mis Padres Por Tien La Gloria Perdí Ahora Te Vengo A Quedar Sin Padre Sin Gloria Y sin Ti Sin Padre Sin Gloria Y sin Ti Llora Llora Corazón Llora Si tienes Si tienes Por Qué Que no Es Delirio En el Hombre Llorar Por Una Mujer No Es Delirio En el Hombre Llorar Por Una Mujer Llora 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 Corazón Quiero deslocar Ya no puedo Más Ya no Puedo Más Ya no Puedo Amar Ya no Llores Ya no Llores La Vida Es Así La Vida Es Así Ernesto Podrera Su Marazo Llora Llora Corazón Y Llor Si tienes Por Qué No Es Delirio En el Hombre Llorar Por Una Mujer No Es Delirio En el Hombre Llorar Por Una Mujer Según Para Gente Línea Chocote Laura Víchez Araceli Ramírez En Sintuco Con Mucho Cariño Los Elegantes Los Elegantes Gente Positiva Para Chino Honorado La Gente Linda Construcciones Casa No Hay Más Casa Grande Víctor Brasilio Segundo Brasilio En el Cielo Llora 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 Corazón Esta Canción De la Gran Señora Carmesita Lara También Nos Dejó Lindas Canciones La Gente Taque Chele Dice Por Acá Provecho Muchachos El Solitario Javier Guamán Agustín Rojas Palomino En el Cielo Dice De Sonia García Con Do El Cariño Javier Tres Tres Amores Tengo Tres Amores En Mi Vida Buena Javier Guamán El Día 22 Papi Le hicimos Al Papá Lo Maneja A él Pónselo A la Madre 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 Vamos a Recordar La Canción De Papi Tranquilo Nada Más Y De Aquí Somos Parriadas Chavoquitas Parriadas Guillermo Una Sola Corporación En el Local De Naranca Mix Esta canción va para la señora Mónica Madre de Gran ingeniero El chocopano Pronto se va María Laura A recordar unas Se va a producir La chacra Creo No papi María Laura Para Dúmar Con todo cariño Y la buena cocina La verdad que es rico Comimos dos platos Ese día La verdad Con mucho cariño No hay más Pienta canción Para Para La querida Madrecita De Segundo Contreras Están escuchando Los papás De Segundo Contreras Están escuchando Y esta transmisión Va con todo cariño Para ellos Ok Pienta canción Madre Para ti Mi chabuquita Con tu cariño Algún día No quisiera Que no te vayas Y con todo cariño Para la señora Adriana Azañero Grande It's all and show Y de aquí nos vamos Parriadas Chabuquita Parriadas Guillermo Ahí vamos Papi Estamos con el nace Gusto Sánchez Y Taran J.C. Estudios Juan Carlos Murián Se vienen las novedades Madre No me olvides Ayúdame Desde donde te encuentres Solo Ando muy solo En esta vida Madre Cuando te extraño Estoy sufriendo Y no estás Estoy llorando Y no estás Porque te fuiste Madrecita mía Estoy sufriendo Y no estás Estoy llorando Y no estás Porque te fuiste Madrecita mía Por eso Por eso Te digo yo En vida Ama a tu padre Ama a tu madre Para mi querida Chabuquita Cuando te amo Mi querido papá Lucia Sánchez Es el máster Mis padres Voy yo en mi corazón Ustedes con Patagana El milagro Marquito Pérez No hay más Saludar a Denisse y Gordito Los primos de Virún Argentina Buenos Aires Maratomeo Tailin Producciones Argentina Ey Ey Y en la plata La familia Cabrera Armas Para Charita Freddy Cabrera Los meizos Mis sobrinos Marazo A la distancia Rubén Márquez Madre No me olvides Ayúdame Desde que te encuentre Solo Ando muy solo En esta vida Madre Cuando te extraño Y tú sufriendo Y no estás Estoy llorando Y no estás Porque te fuiste Madrecita mía Y tú sufriendo Y no estás Estoy llorando Y no estás Porque te fuiste Madrecita mía Madrecita mía Y si tienes a tu mamita viva Dile cuánto la amas Cuánto la necesitas Porque el día Que se vaya Ya no verás Ya no lo verás Que si no entierras En un cajón de oro A ti no lleves A ti no lleves Y flores Que más Seré igual Estoy sufriendo Y no estás Estoy llorando Y no estás Porque te fuiste Madrecita mía Estoy sufriendo Y tú estás Estoy llorando Y no estás Porque te fuiste Madrecita mía Y para mi querida Chabujita Cuánto te amo Para Tu querido viejito Ernesto Contreras Señora Adriana Azañero Padres de segundo Contreras Los elegantes Con mucho cariño El Magnai Marlon Cabrera Nino Diana Alex Qué linda canción Madre Esta canción La verdad Va a romper Para el día de la madre Ya lo veo Ya lo veo Si o no papi Tiene que ser así Con mucho cariño No hay más Me está viendo la canción El Mix Aventurero La gente de María Laura Un abrazo muy especial Hoy día están de cumpleaños También La señora Carmencita Un abrazo muy especial Con mucho respeto Mucho cariño Mi amigo Manuelito León La familia León Palma León Osacio La Marina Guerra del Perú Kenny León Luis Yang El gordito Tyron Toda la familia El día domingo Su transmisión de cumpleaños Para la señora Carmencita A partir de las 3 y media De la tarde Den el link Compartan Quieren meter sus chalitas En sus casitas Den el link Y ahí están los teléfonos Si quieren una transmisión Un saludo Virtual Presencial También salimos presenciales Llamen nada más Consulta gratis Ok Con tu cariño Segundo Contreras Cuánto lo quiero mis padres Bien papi Por eso yo siempre digo A tus padres Quierenlo en vida Como dice Como dice la canción Así lo lleves Un ramo de flores Así le lleves la mejor Nada Nada es igual ya Corres en vida Le doy un consejo Quieren a sus papitos A sus mamitas Ya que están vivos Un beso Abracenlo Tochenlo Porque de esas no hay otra Ya Ok Con tu cariño Javier Guamán Dice por acá Lindormira Guevara Dice Chico De Javier Guamán En Licapa No hay más Ándate Listo Viene esta canción El Mix El Aventur El Mix Aventurero 7-21 El Cumpleaños Javier Guamán El Día 22 Día 20 Yo y Frank El Nicolás Se llaman el aventurero Me cuentan que soy un poemio Me dicen que soy un bandido Ya no te lo hice yo perdido Pero no saben cuando la quiero Ella es ignorar que fue el primero Todo mi amor que te he entregado Por eso soy correspondido Chacalón Chacalón El Faraón Siempre vivirás En nuestros corazones Salud Javier Guamán Rubén Másquez Me llaman el aventurero Me cuentan que soy un poemio Me dicen que soy un bandido Ya no te hice yo perdido Pero no saben cuando la quiero Y es ignorar que fue el primero Todo mi amor que lo he entregado Por eso soy correspondido Torero Y mujeriego Así me llaman Todas las mujeres Pero no saben cuando la quiero Y es ignorar que fue el primero Todo mi amor que lo he entregado Por eso soy correspondido El aventurero me dice ¿Por qué ando? De cantina en cantina Buscando un amor Y me quiere de verdad Salud Segundo Contreras Aventurero Y mujeriego Así me llaman Todas las mujeres Pero no saben cuando la quiero Y es ignorar que fue el primero Todo mi amor que lo he entregado Por eso soy correspondido Y con cariño Y con cariño para Segundo Contreras No hay más Jodio reunió a los elegantes Los elegantes de Mercado Casagrande Pidió a Bar Nancy Para Marlon Nancy Con todo cariño No hay más Para la gente linda Constructora Cata La gente seria No hay más Mandan saludos Mandan saludos Muchachos Es hora de su transmisión Con cariño Acá los elegantes Para sus viejitos El Segundo Contreras Díaz Sánchez Por favor Fíjate canción Pongas a recordar la canción Pirano A la distancia Yo no lo llevo A la distancia Rubén Vázquez Mi amigo el viejito Ernesto Contreras Quería mamá Abreana Sañero Mucho cariño Y nos vamos a Parrianas Chabuquita Parriana Guillermo En el local de Arrancamin Mucho cariño Guitarra chichera No te quede tocar Lindas melodías Que me hacen recordar Al ángel se fue Por otro me dejó Me quedé solito Con ese amargo amor Al ángel se fue Con otro se marchó Me quedé solito Puede ser amargo amor Guitarra chichera Tú que sabes De mi sufrir Tú que sabes De mi dolor Vamos Segundo Segundo Contreras Y tu chaleco El Magna y Marlon Cabrera Dos elegantes Vamos Nino El socio Tino El turco Luis Chambloque Guitarra chichera Guitarra chichera No te quede tocar Lindas melodías Me hace recordar Al ángel se fue Por otro me dejó Me quedé solito Con ese amargo amor Al ángel se fue Por otro me dejó Me quedé solito Con ese amargo amor Vamos a chacalonear El faraón chacalón Lorenzo Palacios Que siempre vivirá En los corazones Los chacaloneros Los naranjeros Costó cariño Y de aquí nos vamos A parriadas Chabuquita Parriadas Yermo Buena mujer Claro que sí Los elegantes Y sus viejitos No hay más Segundo Contreras Como lo quiere Su papá Su mamá Ahí están Con mucho cariño La señora Adriana Sañero El viejito Ernesto Contreras Un narazo Con tu cariño Y vienes la canción Ilusión de amor Tú vienes la ilusión de amor La gente María Laura Para tu mano Chobar María Laura El corazón Yuján Ángel Nicolás Después de tantos años De nuestra ilusión de amor Te quiero más Mi gran amor Y sin como el tesino No se la prueba de amor Para esclarecer De nuestra ilusión Por eso te quiero Con ternura Y mi corazón Y nunca más Te olvidaré El cariño Que me dices tú Cuando éramos Uy yo Al sol Vida mía Corazón Vida mía Después de tantos años De nuestra ilusión de amor Te quiero más Mi gran amor Y así como el tesino No se la prueba de amor Para esclarecer Nuestra ilusión Por eso te quiero Con ternura en mi corazón Y nunca más Y nunca más Te olvidaré El cariño que me dices tú Cuando éramos El cariño que me dices tú El cariño que me dices tú Cuando éramos El cariño que me dices tú Yo soy yo Corazón Vida mía Corazón Vida mía Segundo Contreras Segundo Contreras Como lo ama A sus padres La verdad Me siento contento Su viejito Ernesto Contreras Su querida mamita Adriana Sañero Los patriarcas Con mucho cariño Con mucho amor Con mucho amor Vida canción Para la gente linda De los elegantes Del mercado casarande Gente chambeadora ¿Sí o no? Siempre te amaré No sé por qué será Pero siempre te amaré Sí Para mis amigos La gente de Roma Ascombe Chocope Casagrande La Constancia Víctor Basilio Narazón Yuriza Roncal Ahora quiero Que sepas Que no hay nada Y hacer Mi cariño Hacia ti Hacia ti Mi cariño Hacia ti Hacia ti Te adoro Tal como eres Como tú también Me amas Con todos mis errores Y defectos Nada de la mente Lo que digo Siempre 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 Te amaré Te adoro Tal como eres Como tú también Me amas Con todos mis errores Y defectos Amante en la mente Lo que digo Siempre 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 Te amaré Siempre te amaré Que se donde estés Y con quien es Y con quien es Solo para el gordo Denisse En la Argentina Buenos Aires Los primos Te adoro Te adoro Te adoro Un abrazo Como tú también me amas Con todos mis errores y defectos Cállate en la mente lo que digo Siempre, siempre, siempre te amaré Salud, mucho cariño Hoy somos Parriana, Chabuquita Parriana, sigamos Y en el local de Taracamis, mucho cariño Los elegantes del mercado Casarán Un abrazo Loro, tal como eres Como tú también me amas Por todos mis errores y defectos Cállate en la mente lo que digo Siempre, siempre, siempre te amaré Y seguimos chacaloneando Para todos mis amigos, con todo cariño Los elegantes del mercado Casarán Y no hay más Siempre con naranja mix Naranjero chibolitos Y no lograr conocer los elegantes Del mercado Casarán Con tu cariño Segundo Contreras Y sus viejitos Que los quieren, los aman mucho Dice la señora Triana Azañero El señor Ernesto Contreras Y no viene El llanto de los niños Con mucho cariño Hasta Casarán De City Y no hay más Javier Guamán Este 22 El 22 Feliz cumpleaños Javier Guamán Para la gente linda Sin tuco Decide que el vivir es la historia Cuando yo y mi padre Junto a mi familia Y me amo felices Cifrando, cosechando Y jugando con mi rebanito El ojo en un chiquito De nuestro Perú Un día con discesa Te lo juro No ves Llorando En Lima y un trabajo Y un amigo Ya me está esperando Para hacerse A la mar Nada sabe Y se fue Una carta para mi Me rellegó Solo sabe Que el mar Se lo trabó Porque el Señor Se nos cuente Que será De nuestro hogar Que será La vida Con todo cariño Segundo Contreras Los ama superior Padre Un abrazo Para la gente linda Chiriano Uri Barriadas En retamas Con mucho cariño Y siente que el vivir es la historia Cuando yo y mi padre Junto a mi familia Y vivíamos felices Sembrándose Sembrándose Y jugando Con mi rebanito En un pueblo chiquito De nuestro Perú Un día con discesa Te lo juro No sé Estoy llorando En Lima y un trabajo Y un amigo Ya me está esperando Para hacerse Para hacerse A la mar Al azar Y se fue Una carta Para mí Me rellegó Solo sabe Que el mar Se nos tragó Porque el Señor Se nos fue Que será De nuestro hogar De nuestro hogar Y que será De nuestro hogar ¿Qué ando, señores? Segundo con trenas Por Casa Grande, hombre Los elegantes Vamos, Chóvar Salud por ella Claro que sí Los elegantes Se pasaron La verdad Estamos llegando A culminar ya Estamos llegando A culminar La verdad Dice por acá Saludos pronto Recuperación Mi amigo Marlo Ventura La verdad Pronto recuperación Papá Vas a salir de eso De la aventura Toda la familia Un saludo especial De acá De los estudios En Trujillo Con tu cariño Segundo con trenas Viene la canción Salud amigos Esta canción Lo sacamos del baúl Porque tiene años Esta canción De mi amigo Pascualio Coronado La verdad Hace años Lo tocamos Un gran saludo Para Pascualio Coronado Con tu cariño Con tu respeto A nombre de mi querido padre Lucio Sánchez Junior Sánchez Una familia musical Ahí están Los números Para contratos Muchachos Ahí están Los números Para contratos Salud amigos Esta canción De mi gran amigo Que le gusta bastante Javier Guamán El día 22 Recalco 22 De marzo Su gran transmisión De cumpleaños Pero antes de eso Junior Ángel Nicolás Adelantó el paso Papá quiero una transmisión Para todos mis amigos Así que el día 20 También tenemos transmisión De cumpleaños De cumpleaños para Junior Ángel Nicolás De aquí nos vamos a Parrillar Chabujita Parrillar Guillermo De aquí partimos Con todos Los ingenieros de audio Audio Y cámara ¿No? Audio y sonido Perdón Audio Claro que sé Ni esta canción Ni esta canción No audio No video audio Claro que sí Papi Uno tiene Yo soy humano papi Tengo derecho a equivocarme papi Por favor Los elegantes Sangue rayan La verdad Un saludo especial Para Segundo Contreras Muchas gracias Esta transmisión Fue gracias a Segundo Contreras Y los elegantes Para sus queridos padres Ernesto Contreras Y la señora Su querida mamita Adriana Sañero Con tu cariño Fue esta canción Salud Salud amigos Por ella Por ella aunque mal pague ¡Ese o no! Javier Guamán Esta es tu tradición Frecuente a Cien Mi radio mix Edwin Rodríguez Wilson Príncipe Salud amigos Brinde emoción Porque amanece ya Esta es la que pague Brindo yo Por la felicidad Salud amigos Brinde emoción Porque amanece ya Esa gota que brindo yo Por la felicidad Ya se fue Ya se fue Ya se fue Ya se fue La que me engañó Ya se fue Ya se fue Ya se fue La que me engañó Ya no quiero verla más Prefiero mi solida Ya no quiero verla más Prefiero mi solida El máster Javi Charly Barriada Chauquita Ya no quiero verla más Prefiero mi solida Ya no quiero verla más Prefiero mi solida Y con cariño Y con cariño Y con cariño Ya no quiero verla más Ya no quiero verla más Ya no quiero verla más Prefiero mi solida Ya no quiero verla más Prefiero mi solida Y con cariño 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 Mañana estamos en un cumpleaños De Matías Juan Caquito Abajo Mañana estamos presencial Y el día domingo A partir de las 3 y media de la tarde En el cumpleaños de la señora Carmencita En el Carmelo Virú La familia León Palma León Eusaquio Le regalan la prevención Sus hijos Los marineros Tiene de Luis Yang El gordito Dairon Con tu cariño La gente linda De El Carmelo Yo te extrañaré Esté donde estés Con estas dos canzoncitas Nos vamos Muchas gracias Segundo Contreras De Quiro Vamos a Parriadas Chavoquita Parriadas Guillermo Una sola corporación En el local de Naranca Mix No hay más Gente linda Nos vamos Hasta el día domingo Dios mediante Esté donde estés Yo Yo te extrañaré Muchas gracias Segundo Contreras Esta transmisión Se la dejaron Para sus queridos papás Ernesto Contreras La señora Adriana Azañero Con mucho cariño Eso 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 Gracias Segundo Contreras Yo te extrañaré Para poder devolver el tiempo Para ver De nuevo Para darte un abrazo Y no consultarte Comprano que llegó tu tiempo Que Dios Y el llamado Para estar A su lado Así lo pienso Que noche No lo pensé Que dolirá Tampoco Que dolirá Lamento Para el amor Para que vi Y su querido padre Orlando Con mucho cariño Lúcio Sánchez Lúcio Sánchez Con mucho cariño Lúcio Sánchez Yo te extrañaré Devolveré Y volveré Y volveré De nuevo De nuevo Para darte un abrazo Y no consultarte Siempre duermo Tu tiempo Que Dios Te ha llamado Para estar A su lado Así lo pienso Pero yo nunca pensé Que dolirá Tampoco Que dolirá Tampoco Yo te extrañaré Que estoy donde estés Que siempre te llevaré Mi corazón Que sabes que te amo Que sabes que te extraño Para ti El grande Nicolás Algún día Nos volveremos a reencontrar Nos va Como te amo No pudieras Revolver el tiempo Para darte De nuevo Para darte un abrazo Y no consultarte Siempre lo que dijo Tu tiempo Que Dios Te ha llamado Para estar A su lado Así lo quiso Pero yo nunca pensé Que dolirá Tampoco Que dolirá Tampoco Y con la canción No vamos Muchas gracias A mis amigos De los elegantes Segundo al Contreras Muchas gracias De verdad Yo sé que siempre Nos llevan En nuestros corazones Los naranjeros De corazón Los elegantes Y con la canción Y con la canción Amigos ¿Por qué sufres? Amigos Para sus viejitos Ernesto Contreras Querida madre Adriana Azañero Los elegantes Muchas gracias Quiero mucho Amigos 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 Y a lo que me interesa Lo que diga la gente Siendo borracho Por su amor Amigos Y a lo que me interesa Lo que diga la gente Siendo borracho Por su amor Mareza 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 Amigos Muchas gracias Lo quiero mucho Hasta el domingo Dios mediante Narno Ventura Prato de recuperación De Perú Para el mundo Lucia Sanchez Y Naranja Amigos Amigos Cervanme una ropa Esa copa llena Que quiero embragarme Amigos Ella despreciado Junto a mi cariño Se fue con el otro Amigos Amigos Ya no me interesa Lo que diga la gente Siendo borracho Por su amor Amigos Ya no me interesa Lo que diga la gente Siendo borracho Por su amor Mareza 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 Chau, 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 chau. Chau, chau.